bueno aquí estamos en una nueva partidita de naruto revolución vamos allá con el segundo hokagen versus asuma o sea asuma oa resta no asumar qué gracia de puta madre la broma vale conectando ya ese es el agazo así guapo de los de los que molan ahí venga otro cuántos me dará 5.000 6.000 cuántos crees que me darán vamos vale ya lo hemos jodido pero bien un punto también timba catapum conectando y mantacín joder chaval no veas y choque de dragones joder así no se puede jugar es muy repugnante os lo juro tío es como yo que sé da mucha rabia no vamos vamos buena sabía que me iba a atacar y se la ha liado pero bastante bien piñón piñón y piñón si me deja no se ha transformado de milagro madre mía joder tío que malvada tío que 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 rabia que asco tío pero asco asco bueno joder 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 vamos tío que pase lo que tenga que pasar ya pero que pase ya aunque pierda yo tío me da igual madre de la madre oh que ascazo de verdad vale buena ya está se acabó menos mal bueno se acabó sabes espérate espérate que se acabe la animación esta o sea algún puto día podemos morirnos vomitar hígados de bacalao de de celdo de lo que sea de multitud de animales y sus hígados animalados joder joder mi hermano son demasiado blandos no te vayó bueno lo hemos ganado menuda mierda la línea colega nos vemos en el próximo combate hasta ahora bueno aquí estamos en un nuevo combate estamos con nagato versus naruto mecha 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 venga naruto me cago en todo Ya empezamos con la línea, tío No, 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 no Ya no va más la agua Me estaba asustando Pero me ha tocado contra el tío más No sé, más huidizo de la puta historia Otra vez para atrás Vale, venga, va A ver si nos ponemos putos serios ya de una puta vez Ya está Ahí a comer, golpes Me da rabia la gente, qué huella Empieza a dar saltitos y mongolerías, tío Míralo, tío Qué pesado eres Ya no puedo subir, ¿eh? ¿Ahora qué? Uf Ginata de los huevos Madre mía, el rayo ese, ¿no? Está muy roto Mierda Ahí, buena Pero bueno, esto va por golpes en vez de por tiempo El aturdimiento No debería ser así, pero bueno ¿Vale? Buah, qué buena, sí señor Se la copió de pleno Dios mío Pero de pleno, pleno, ¿eh? Rómpete en pedazos Piñón Katapum Chinpum Vale Ahí, su resengan Se transformó, chaval La hemos liado muchísimo Ahora sí que estoy muerto, tío Joder Está muy OP, ¿eh? La transformación de Naruto O sea, está Madre mía No sé Buah Todavía la que me ha quitado Bueno Le estamos haciendo frente Por lo menos Uf Ay, mierda Me he quedado sin troncos, tío Ya estoy jodido Tengo uno Pero no lo quiero usar Vale A ver si te lo he usado No lo debería haber usado Me cago en la puta Tiene la defensa muy rota Buenísima, sí señor Sí señor, tío Creo que si se cubría Le rompía la defensa Y se lo comía Pero no lo sé Bueno Total Creo que hemos ganado Por la mínima Muy, muy ajustado, tío No debía usar ese último tronco De todas formas Lo mejor es no dejarse siempre un tronco Pero bueno Pensé que me mataba Pensé que me mataba Bueno, chicos Nos vemos en el próximo combate Hasta ahora Vamos allá Con un nuevo combate De Naruto Revolution O sea El Mr. Arenas Vamos a ver si le hacemos algo A este hombre ¿Vale? Me gusta porque ataca De bastante lejos Aunque parezca que no Buena Esa Oh Qué buena Sí señor Me encanta Me encanta Sí A la parrilla Sabe mejor Joder La estamos ya liando Joder, tío Le he bloqueado El S Buenísima, tío No Quería reiniciar el combo Tío Qué capullo He sido ahí Vale Para que te asustes un poco Para que tengas un poco De miedo Oh Te ha salvado El puto refuerzo No No quiero gastar tronco Porque ese no Joder Joder Oh Dios Venga No se lo come Cago en la puta Buenísima, tío Sí señor Has caído de pleno Buena Muy buena Muy puto buena Sí señor Tío, me encanta Va a estar bastante reñido Porque yo ahora no tengo troncos Me puedo hacer bastante daño En verdad Si se lo monta bien Claro Si se lo monta bien Me puede ganar Porque él tiene ya El de tres Y el de todo Si me pilla Más vale que no me pille Vamos a usar los refuerzos Se me recuperan de los troncos Porque esto no Puede Uff El más que me ha dado por pegar No Uff Me han recuperado los troncos De milagro, tío Dios Uno, uno Buena Tío, sí señor Me la ha jugado ahí mucho Pero bueno Oh, qué combate más guapo, tío Sí señor Me ha encantado este Me ha gustado mucho Bueno chicos Nada, nos vemos en el próximo combate Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.